hola hola tengan todos muy buenas tardes son muy buenas noches a la hora que usted me vaya a ver a través de esta pantalla bienvenidos y bienvenidas todas las aventureras y aventureros de kenya plow así que gracias a dios porque él me ha permitido otro día miren que les tengo algo que mostraron en el espejo ya casi se vio así es que miren hoy estamos aquí aquí tengo miren que mis tocadores parecen como que es una farmacia y tenemos un poquito de cada cosa para sumar cuando no les duelen las canillas cremas para el pelo lociones tenemos de venta no mentira hace que miren que no les había podido hacer un vídeo de acerca de algo que recibimos pues no está esperando iba porque como tenía algunos vídeos ahí dije no pues ya no más termine de publicar los vídeos que tengo grabado voy a hacer lo que es el vídeo desenseñando una enorme bendición que recibimos gracias a ahí está el señor que ya más adelantito ustedes se van a enterar de qué y miren que así es como tenemos hoy lo de la sala miren sola sola y eso ese gavetero lo sacamos el que era de la alexa y la casita de la alexa eso es todo lo que hay en sala lo puse ahí porque miren ahí tengo todo lo de la bandería tengo todo jabón aquí tengo lo que es mi bocina donde escucho música cuando estoy sola siempre me gusta poner música y me relajo bastante a veces me encierro y pues me gusta estar escuchando música así que eso es todo vale miren que no me acuerdo qué día fue exactamente el día pero fue en esta semana ahí es de dios tocó el corazón alguna a dos personitas bueno son unos esposos no le voy a decir nombre porque no se puede decir el nombre ustedes ustedes yo sé que van a estar con las dudas van a decir van a sacar este que yo estar se preguntan de quién serán los esposos así que se va a tener que quedar con la curiosidad porque este nos dijeron que no podíamos decir el nombre así es que son unas personas importantes para mí son dos personas que siempre están para mí para escucharme incluso son alguien que siempre me dan consejos y siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas así es que ellos decidieron regalarnos darnos una gran bendición y siempre digo Dios bendice al dador alegre y a veces cuando uno dice las cosas son malas no son cosas malas sino que como me dijo aquellas suscriptoras las cosas pasan por algo y cuando las cosas pasan es porque vienen bendiciones de Dios así que siempre he dicho somos alguien que siempre hemos sido bendecidos por Dios y por las personas que nos aprecian de todo corazón ahí van a ver una bolsita fíjense que es un traje que mandé a hacer con la sarca exinterante del 4k después se los voy a mostrar fíjense que me ha gustado cómo trabaja la mamá de sarca lo hace súper bonito así es que ya ahorita tarán tarán miren esta es una de las bendiciones que nos ha llegado hace poquito miren una cama súper grande bonita miren la de abajo la de la base esta no se la quité porque esa abajo no molesta entonces se la dejé así vaya ahora hicimos limpieza aquí estuvimos ahí arreglando limpiando bueno esto es lo que siempre está vacío siempre ordenado siempre está el cuarto y pero ahora sí les muestro la gran bendición que compartieron los esposos una pareja de esposos con nosotros así que esa es miren y miren que ahora luce súper pero súper bonito si ustedes se recuerdan en la cama anterior cómo me quedaba esta cosita que mi mami me regaló así que mami espero que se regale más cosas que se gane más cosas de estas son bromas ese es un detalle que mi mami me lo dio y miren ahora luce mejor así que de todo corazón decirle a esa a esas dos personas que nos regalaron este hermoso detalle es una gran bendición decirles que Dios me les bendiga siempre y les multiplique todo y que todo lo que tengan en mente que Dios se los cumpla y que Dios le multiplique lo que gastaron en este lindo detalle Dios se los va a multiplicar aún muchas veces más acordémonos que cuando uno dice cuando uno da algo de todo corazón es cuando más bendiciones recibe y miren aquí estoy y digo todo eso es gracias a Dios y luego a esas dos personas que siempre están con nosotros así es que se van a quedar con la duda pero cuéntenme miren que las sobrefundas si se las dejé ahí va porque ya el asunto del Real Madrid no le queda la cama porque esta es más grande si ustedes ven se nota la diferencia es bastante grande y si yo les muestro el cuarto de afuera ustedes van a ver aún más diferente así se ve un poquito más y queda por la puerta pero si está bien chola y miren se ve bien diferente lo del cuarto incluso con los tocadores se ve súper bonito así es que gracias mil gracias por les digo mil gracias por tanto amor el sacrificio que han hecho por darnos este lindo detalle acordémonos que son cosas que llegan cuando uno menos las espera porque les digo miren hace mucho tiempo les voy a contar yo siempre decía en algún momento cuando quedó el 2018 Alexita nació el 2019 2018 2019 2020 2020 2020 teníamos 6 años bueno Alexita ya va que para 6 años casi 7 años se puede decir de que estábamos e incluso en la cama desde que Alexita nació miren que esa cama de junco tenía una gran historia porque cuando yo estaba embarazada como el junco se da floja el junco se va arruinando entonces cuando yo estaba embarazada yo amanecía en un hoyo porque se hundía para abajo entonces me tocaba que decirle a Luis que me sacara de ahí porque uno me podía levantar con la barriga entonces nació Alexita la cama se volvía enjuncar de ahí este fue creciendo y la misma cama yo siempre decía en algún momento vamos a cambiar cama tal vez no este año ni el otro año que venga ni esto y lo otro porque yo siempre tengo eso y digo las bendiciones van a venir de Dios o sea yo puedo decir yo quiero esto mañana lo voy a traer pero siempre hay cosas más aún más importantes esto es importante también pero a veces pues no se puede pero después digo un sueño hecho realidad una bendición grande para nosotros y las bendiciones llegan en el momento más inesperado porque yo ese día miren todavía estuve ordenando el cuarto estuve ordenando el cuarto le arreglé el tocador de Alexita incluso el mío ustedes ya lo habían visto que ahí estaba si no lo moví y estuve arreglando la cama la cama tenía dos colchonetas porque el junco ya o sea estaba flojo porque ya creo que hace un año que se habían jucado tenía dos colchonetas para que no se fuera a hundir entonces y créeme que este día cuando llegó esta cama llegó esta bendición yo no lo creía a veces llegan las cosas y uno no se la cree y yo decía esto es para nosotros y yo me quedaba en eso y esto es lo otro pero miren les digo gracias por todo el amor que nos tiene y digo hasta aquí no estamos solos siempre hay muchas bendiciones para nosotros y digo miren casi a finalizar el año y llegó esta enorme bendición así es que gracias a esos esposos decirles que para mí siempre son las personas que me apoyan que siempre están conmigo yo siempre les he dicho yo voy a estar para ellos en todo y siempre va a ser así así como he sido siempre va a ser así así que mil gracias se los agradezco de todo corazón que Dios les bendiga siempre y que sea Dios que los cuide por muchos pero muchos años más y que más bendiciones van a llegar así es que ahí gracias a todos los que siempre están apoyándome gracias por regalarme su like su vista y bendiciones para todos y si no estás suscrito suscríbase apóyeme con los anuncios y compartan los videos así que bendiciones a toditos los los Gracias.